Garza Gutiérrez, récord, seguido de Carlos Reynoso. De esta manera, entonces, sí, por el momento, bastante contento, no solo Miguel Herrera, sino el americanismo, también con estas dos victorias de manera consecutiva, Dionisio Estrada y Jorge Pietrasanta, para platicar justamente de la victoria azul crema. Pietra, empiezo contigo, ¿qué tanto realmente podemos creer esta versión de las Islas de la América después del triunfo del fin de semana en la jornada 7 y ahora en la 8 contra Mazatlán? Mira, Cris, te mando un abrazo a Maggie y a Dionisio también. Le queremos, porque está ganando, no jugando bien, ya quisieran muchos equipos, no jugar bien y ganar y ser el equipo que más goles hace y tener a su entrenador histórico como ganador de la América. O sea, ese es el América que juega mal, ese es el América que está mal, que además alcanza momentáneamente en el liderato a Cruz Azul. Eso es lo que hay que creerle. El América está estando mal, sumando y estando en la parte de arriba y yo sigo sin entender su fuera piojo porque ahora lo vuelven a poner otra vez, a pesar de que gana el partido, no tiene un buen juego. Aprovecha, creo, la inocencia también del rival, ese autogol increíble de Aldo Rocha. Aprovecha las circunstancias, Henry Martín juega bien, para mí tiene que ser titular siempre y eso es lo que hay que creerle a la América. Nunca podemos dejar a un lado a las águilas aunque jueguen mal, Cris, porque jugando mal llevan 17 goles en el torneo, fíjate. Pero a ver, ya que toca a Pietra el tema del fuera piojo, quiero preguntarle a Dionisio si el descontento es real o ya es solamente un choteo, porque también me parece que pasa mucho por ahí y evidentemente con tantos aficionados de la América se puede hacer tendencia. ¿Es real o no el descontento con Miguel Herrero por la forma en la que juega su equipo? Saludos, Dionisio. En el saludo, Mike, y por supuesto para Cris y para Jorge, ¿sabes cómo lo veo yo? Pero cuando América pierde, entonces salen los detractores del piojo y utilizan el hashtag fuera piojo. Cuando América gana, salen los defensores del piojo y entonces le empiezan a pasar la factura a aquellos que pedían la salida del piojo también utilizando el hashtag. Es decir, les terminan contestando y respondiendo a ver, aquellos que querían el fuera piojo y ahí se empieza a hacer tendencia el topic del fuera piojo. Ya se está utilizando, pero lo utilizan ya sea para pasar factura los americanistas que están a favor que continúe el piojo o ya sea para pasar factura cuando el América no termina por ganar un partido. Y lo decía Jorge, bueno, tiene 17 anotaciones, el equipo más goleador del torneo, tiene 16 puntos, ya ganó a Cruz Azul, pero a mí, ayer alguien me hacía la pregunta, a Michel, nuestro compañero, que si me generaba dudas en América. Claro, claro que me genera dudas, al margen de las victorias, me genera dudas por ese funcionamiento, ¿no? Hay que decirlo, Mazatlán fue mejorcito en el primer tiempo, tuvo un par de llegadas que pudieron haber complicado a la América. Ay, Dionisio, ningún chile les embona, Dionisio, Dionisio. Y a ti te embonan todos los chiles, Pietra, ese es el gran problema. No, 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 para nada. Ya, ya dejen a un lado su... Oye, el americanismo nunca está conforme. Ya, chole con eso, caramba, ya. Les molesta a todo el mundo. Uno no puede cuestionar porque le molesta a todo el mundo. Entonces, lo dijo el Pio Correra en la conferencia. Ahorita pasamos de que está agradecido porque es el técnico que más juegos ha ganado con el América 134. Pero hay una parte de la conferencia donde el Pio Correra dice, no estoy a gusto ni tranquilo con lo que vi hoy del equipo. Porque no tuvimos la posesión, sí fuimos contundente, pero nos dimos un buen partido. Qué bueno que haces autocrítica. Sí, es algo del que realmente ya está acostumbrado Miguel Herrera, también con la tendencia de fuera Piojo cuando pierde, con la presión y la exigencia de lo que significa ser director técnico del equipo Azul Crema, realmente. Pero Pietra, con todas estas dudas que ya mencionaba Dionisio, con la autocrítica que escuchábamos de parte del Piojo Herrera, ¿le alcanza para qué realmente en esta temporada con tantas dudas, sacando resultados, pero a la hora de la verdad le puede alcanzar para qué? Liguilla directa dentro de los primeros cuatro Cris y luego a lo que tiene acostumbrado al americanismo con el Piojo, que es llegar a las semifinales por lo menos. Eso es lo que ha hecho en los últimos torneos, que tiene que corregir, sí, que tuvo que cambiar a línea de cinco, sí, que tiene muchas ausencias, sí, que muestra deficiencias atrás, también, hoy lo volvió a mostrar. Esas son las áreas, como le llaman ahora, áreas de oportunidad que tiene el Piojo con el América, pero ahí los tiene, sí, 17 a favor, 12 en contra. En eso tiene que trabajar, pero los veo para estar entre los primeros cuatro y la liguilla directa. Oye, Dionisio, a ver, siendo objetivos, ¿te parece que Miguel Herrera tiene un plantel corto en este torneo con el América? Sí, sí tiene un plantel corto y te voy a decir por qué. Porque pudiera tener gran cantidad en cuanto a los elementos que están disponibles. Pero a ver, de nada sirve que regrese Gio, que Ibargüen se ponga, también regrese, que termine regresando Benedetti, que hoy ya jugó los segundos cuarenta y cinco minutos, que de pronto tenga Leo Suárez, que tiene que ponerse las pilas, que tenga Sergio Díaz. De nada sirve empezarlos a contar y que estén disponibles, porque no se trata de que solamente vayan a llenar el espacio, ¿no? Sino se trata de que termine empezando en el equipo. Ah, bueno, entonces es que no responden, no es que no tengan jugadores. Entonces es que no responden, no es que no tengan jugadores, ¿no? Por eso tienen cantidad, pero a mí lo que me interesa es que potencien al equipo, no que nada más vayan a hacer parte de los numeritos de un plantel. Pero entonces no están respondiendo o le faltan efectivos a Miguel. Claro. No, a ver, no están, a ver, primero le faltan algunos efectivos, porque no tiene a todos. Y segundo, cuando los pueda tener, tampoco están respondiendo, entonces termina siendo un plantel limitado. Sí, parece ser una historia que hemos visto quizás un poco más seguido de lo que le gustaría a Lefiojo Herrera. En esta ocasión también veíamos hasta positivos por COVID, lesionados, por supuesto, en lo de Bruno Valdés, que fue bastante grave, pero al final de cuentas como que sí sabe resolver este tipo de situaciones. Miguel Herrera, que quizás, Pietra, para ti otro técnico no podría, ¿no? No, 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 está hecho el piojo para dirigir a la América, son el uno para el otro con su todo y su odiame más. Ay, americanistas, paren de sufrir, paren de sufrir, bájense de su agrandamiento y entiendan un poquito más.